Hay un llamado aquí para cada obrero fiel Es una voz del cielo nos invita a proclamar Debemos ser humildes y fieles a esa voz dejando que su Espíritu nos venga a transformar pues somos extranjeros de este mundo tan fugaz Llevemos la cruz de Cristo con fervor al caminar Tenemos el mensaje de Dios y su perdón Llevemos pues a todo aquel que anhela salvación Que el amor de Dios esté en cada corazón moviendo nuestro ser a servir aquí o en cualquier lugar esta es la misión Proclamaré el nombre de Jesús Cual la llama de una vela que se tarda en consumir Seamos pues la luz en la inmensa oscuridad Si es Dios quien nos conoce con nuestra imperfección Más con Jesús Más con Jesús aquella luz Más fuerte brillará Que el amor de Dios esté en cada corazón moviendo moviendo nuestro ser a servir aquí o en cualquier lugar esta es la misión proclamaré el nombre de Jesús Jesús que el amor de Dios que el amor de Dios esté en cada corazón que el amor de Dios moviendo nuestro ser a servir aquí o en cualquier lugar aquí o en cualquier lugar esta es la misión proclamaré el nombre de Jesús proclamaré el nombre de Jesús el nombre de Jesús